Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que como todos sabemos Shakira finalizó su romance con Piqué el pasado mes de junio, cuando ambos hicieron oficial que su unión por 12 años llegaba a su final, dejando a dos hijos de por medio, sin embargo lo peor estaba sucediendo de puertas hacia adentro, ya que la colombiana descubrió que su pareja estaba interesado románticamente en otra mujer, Clara Chía, con quien se le ha relacionado desde que iniciaron los rumores, incluso el deportista y Clara actualmente presumen su amor por las calles de Barcelona y París sin ningún tipo de complejos, confirmando que este vínculo va muy en serio y dejando a la intérprete de ojos claros así con el corazón roto. Pero Shakira piensa darse una nueva oportunidad tras su ruptura con Piqué, de esto conversó la también bailarina y empresaria en una reciente entrevista con la revista Elle, a quien confesó que se encuentra en una de las etapas más oscuras y difíciles de su vida, por lo que eso no se encuentra entre sus listas de prioridades. Para ella lo más importante es volver a conseguir la tranquilidad que se les fumó en medio de sus conflictos con el jugador, la enfermedad de su papá y una demanda de Hacienda Española por presunta evasión de impuestos. Toda mi vida he estado en relaciones y pensé que ese era el estado ideal para una persona, ya sabes, ser parte de una pareja, pero en este momento somos solo yo, los niños, mi familia y esos amigos con los que tengo contacto periódicamente, confesó la Barranquillera. Eso es suficiente por ahora, esperemos a que se cierre ese agujero en mi pecho y luego ya veremos qué pasa, agregó, dejando a entrever que aunque se encuentra decepcionada en este momento, no deja de creer en el amor y las nuevas oportunidades. No obstante, se da el tiempo para sanar, llorar el duelo y pasar la página de manera sana, algo muy recomendable para todas aquellas personas que han vivido experiencias similares, porque sí, una mala relación no puede definirnos o frustrarnos nuestra vida romántica para siempre.